La vida y el triste final de Mary Ellen Trainor Mary Ellen Trainor nació el 8 de julio de 1952 en San Francisco, California. Asistió a la Universidad Estatal de San Diego para estudiar periodismo televisivo. Mary Ellen Trainor comenzó su carrera en la industria de la radio en San Diego y San Francisco en California. Ingresó al mundo del espectáculo en 1983 con un papel en un programa de televisión. Su programa debut fue Cheers, en el que apareció en el episodio Father Knows Last, interpretando a Mary. Solo un año después, Trainor hizo su debut en la pantalla grande. Este papel debut en el cine fue el de Elaine Wilder en la película Romance in the Stone. Su gran papel en Mrs. Walsh apareció en la película de comedia de aventuras Los Goonies en 1985. La película se basaba en el guión de Steven Spielberg y fue dirigida por Richard Donner. Trainor apareció junto a Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Fieldman y Kerry Green. Los Goonies es una película de comedia de aventuras estadounidense de 1985, coproducida y dirigida por Richard Donner a partir de un guión de Chris Columbus. Ante la ejecución hipotecaria de sus casas en el área de Goon Dogs de Astoria en Oregon, a un club de campo en expansión, un grupo de niños que se hacen llamar Los Goonies, Mikey Walsh, Data Mouth y Chang, se reúnen para un último fin de semana juntos. Rebuscando en el ático de Los Walsh se encuentran con un doblón de 1632, un viejo mapa del tesoro que supuestamente conduce al tesoro del legendario pirata One Eye Willie, que se cree que se encuentra en algún lugar cercano. Mickey considera que One Eye Willie es el Goonie original. Usó muy bien el tiempo de pantalla asignado y logró llamar la atención de numerosos cineastas. Le tomó dos años más obtener uno de los papeles principales, Dr. Stephanie Woods, en la comedia de acción de 1987, Arma Letal. Trainor continuaría apareciendo en las próximas tres películas de la serie de películas de Arma Letal y retomaría también su papel. Arma Letal es una franquicia de medios de acción y comedia de policías amigos estadounidenses creada por Shane Black. Se centra en dos detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles, Martin Riggs y Roger Murtaugh. La franquicia consta de una serie de cuatro películas estrenadas entre 1987 y 1998. Y una serie de televisión también, que se emitió de 2016 a 2019. Las cuatro películas fueron dirigidas por Richard Donner y también comparten muchos de los mismos miembros principales del reparto. Mientras que la serie de televisión es un reiniciar con diferentes actores también. Aunque la primera película no era explícitamente una comedia, las películas y series de televisión posteriores sí se convirtieron gradualmente en ello. Apareció en la película de suspensa y acción de 1988, junto a Bruce Willis y Alan Rickman, Die Hard, la jungla de cristal, en un pequeño papel. También apareció en películas populares como Ghostbusters 2 o Ricochet. Apareció junto a Kurt Russell, Steven Seagal o Hal Berry en la película de suspensa y acción Executive Decision, como Allison, una de las azafatas. Die Hard o la jungla de cristal, es una película de acción estadounidense de 1988, dirigida por John McTiernan y escrita por Jeff Stewart y Stephen E. de Souza, basada en la novela de 1979 Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe. Está protagonizada por Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Godunov y Bonnie Bedelia, con Reginald, Bell Johnson, William Atherson, Paul Gleason y Hart Buckner en papeles secundarios. Die Hard sigue al detective de policía de la ciudad de Nueva York, John McLean, interpretado por Bruce Willis, quien se ve envuelto en una toma terrorista de un rascacielos de Los Ángeles, mientras visita a su esposa separada. Además de sus esfuerzos en la industria del cine, Trainor también experimentó una carrera bastante éxitos en la industria de la televisión. Interpretó al personaje de Steele Becker en la serie Remington Steele, antes de aparecer en programas como Tales from the Crypt y The Outsiders. Su primer gran papel en la televisión llegó en 1990, cuando apareció en la comedia adolescente Parker Lewis Can Lose, donde interpretó al personaje de Mrs. Lewis durante 16 episodios entre 1990 y 1993. En 1996, Trainor interpretó el papel de Eve Lukens en la serie de drama de la ABC, Relativity, durante 17 episodios. En el programa de televisión de ciencia ficción Roswell, Trainor apareció como Diane Evans como papel recurrente. Su último trabajo como actriz fue en televisión como Elizabeth Lucas en la película para televisión McBride Requiem. Se casó con el director estadounidense de múltiples premios de la Academia Robert Lee Semekis en 1980 y dio a luz a su hijo Alexander unos años más tarde. Se divorciaron en el año 2000. Trainor sufría de cáncer de páncreas y murió debido a complicaciones de la enfermedad en mayo de 2015. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Mary Ellen Trainor. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.